Buenos días, queridas hermanas y hermanos de la diócesis de Rockville Center. Vamos a hablar hoy de un tema muy triste, la burla sacrílega en las Olimpiadas de París. Todos estamos consternados e indignados por esa burla sacrílega de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de París. Además, se han levantado voces de protesta en todo el mundo, y no sólo entre los católicos y los cristianos en general, sino entre otras muchas confesiones religiosas y entidades civiles, culturales, intelectuales, etc. En un vídeo oportuno y esclarecedor, nuestro mediático obispo Robert Barron, fundador de World on Fire, de quien hemos hablado en otras ocasiones, se expresaba en estos términos sobre la burla indignante poco después de la ceremonia de inauguración. Cito al obispo Barron por la claridad de su exposición. Hace unos días, dice el obispo Barron, estaba en Indianápolis en la maravillosa celebración del Congreso Eucarístico. 60.000 católicos reunidos para adorar al Señor y celebrar la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Vine de esa experiencia y ya en casa, como me gustan las Olimpiadas, me puse a ver la ceremonia de inauguración, que era en París, la ciudad, a la que le tengo un gran cariño porque pasé tres años como estudiante de doctorado allí. Pero, ¿qué vi? Esa grotesca burla de la última cena. No voy a describirlo, se va a hacer viral, ustedes podrán verlo. Pero, esa Francia sintió, evidentemente, que lo mejor que podía hacer tratando de dar un paso adelante en lo mejor de su cultura, era burlarse de ese momento tan central de la cristiandad, cuando Jesús, en su última cena, nos dio su cuerpo y su sangre como anticipación de la cruz. Y, sin embargo, se presenta esa grotesca burla delirante. Francia, que se la solía llamar la hija mayor de la iglesia. París, que nos dio a Tomás de Aquino, que enseñó allí. San Vicente de Paul, que estuvo allí. San Luis, rey de Francia. San Francisco envió desde allí misioneros a todo el mundo. Francia, cuya cultura tuvo que ver con honrar al individuo, los derechos humanos y la libertad, está profundamente cimentada en la cristiandad. ¿Cómo esa misma Francia sintió, parece ser, que lo correcto era burlarse de la fe cristiana? La cuestión que quisiera manifestar es que todos sabemos la respuesta de eso. ¿Se hubieran atrevido a burlarse del Islam de la misma manera? ¿Hubieran soñado alguna vez burlarse de esa forma pública y grotesca respecto a una escena del Corán? Como dije, todos sabemos la respuesta de ello. Pienso que lo que es interesante aquí es que esa profundamente secularista sociedad postmoderna sabe muy bien cuál es su enemigo. Lo están nombrando y debemos creerles. Nos están diciendo quién es, pero aún más, nosotros como cristianos, como católicos, deberíamos no ser tímidos, deberíamos resistir, deberíamos hacer oír nuestras voces. Hasta ahí las palabras claras y directas del obispo Barro. Ante las presiones internacionales, el Comité Olímpico expresó sus disculpas, pero de forma absolutamente descafeinada, por decirlo menos, que sonaba más a justificación que a disculpas. El obispo Barro vuelve a referirse a la burla sacrínica con palabras verdaderamente inspiradas, que me permito traducir, porque son maravillosamente elocuentes, además de firmes y contundentes. Vuelvo a citar al obispo Barro en su segundo vídeo. Hace unos días hice un vídeo quejándome de esa indignante ceremonia de apertura de las Olimpiadas y el vídeo se hizo viral. Francamente no tenía intenciones de volver sobre ese tema hasta esta mañana, cuando vi esa, por llamarlo así, disculpa del Comité Organizador, y pensé que es todo menos una disculpa. De hecho es una especie de obra maestra de la duplicidad woke. Así que quería decir unas cuantas cosas, porque si creyeron que esto iba a apaciguar a los cristianos, yo lo pensaría de nuevo. Veamos algo de las cosas que se dijeron. Claramente no hubo nunca intención de faltarle respeto a ningún grupo religioso. Denme un respiro, decía el obispo Barro. Tenemos un grupo de drag queens, retozando de manera sexualmente provocativa, claramente imitando a la última cena de Da Vinci, que presenta al mundo la última cena de Jesús, y dicen que no hubo intención de faltarle respeto. ¿Creen que eso se puede tomar en serio? Y me encanta ese otro comentario. Tratamos de representar la tolerancia de la comunidad. Sí, excepto por esos modestos 2.600 millones de cristianos del planeta. Todos son bienvenidos, todos son tolerados. Toda esa hermosa diversidad, hasta que llega alguien que no está de acuerdo con vuestra ideología, como esos 2.600 millones de personas. Así que no me vengan con esa historia de tolerancia y diversidad. Y cuando dicen, creemos que esa aspiración a celebrar la tolerancia se cumplió, yo me pregunto, ¿en qué planeta viven? Si creen que esa armonía, paz y todo eso se logró con esa clara afrenta a los cristianos. Y al final, un poco de condescendencia estándar. Si la gente se ha sentido ofendida, sinceramente lo sentimos, dicen. En otras palabras, lo expresa el obispo Barron, si tienen una mentalidad tan simple y estúpida como para haberse sentido ofendido por esa maravillosa expresión de la cultura francesa, bueno, lo sentimos. Los cristianos se sintieron ofendidos porque era ofensivo y tenía la intención de ser ofensivos. ofensivo, dice el obispo Barron. Así que, por favor, no nos traten como si fuéramos idiotas con ese comentario condescendiente. Bueno, si tuvieron algún mal sentimiento, lo lamentamos mucho. Si esa gente piensa que eso va a contentar de alguna manera a todos los cristianos del mundo que están indignados por lo que pasó, les recomiendo que lo piensen de nuevo. Una verdadera disculpa sería algo así como esto fue un error, nunca debería haberse hecho, lo sentimos. No creo que los cristianos debamos apaciguarnos. Creo que deberíamos seguir alzando nuestra voces. Hasta ahí el obispo Barron. Por su parte, Thomas Jolly, el director artístico de la ceremonia, activista queer, siempre implicado en deconstrucciones LGTB de conceptos artísticos, declaró, cito, mi deseo no es ser subversivo, ni burlarme, ni escandalizar. Quería enviar un mensaje de amor, un mensaje de inclusión, y para nada dividir. Thomas Jolly llegó a dejar caer declaraciones de que el cuadro de Da Vinci no fue mi inspiración. La idea era más bien hacer un gran festival pagano conectado con los dioses del Olimpo, Olimpus, Olimpismo, dice. Y puede que tenga razón. El cuadro de Van Biglet, de 1635, titulado El festín de los dioses, está inspirado en la última cena de Da Vinci, pero que tenía ya en su época la misma intención de burla anticristiana. Todo parece más bien una obra maestra de la manipulación. Y lo más contrario al amor es la manipulación. Justo lo que hizo el diablo con Adán y Eva en el paraíso. Las palabras del Papa sobre las Olimpiadas, dirigidas al arzobispo de París, en fechas anteriores a la ceremonia de apertura, no podían ser más hermosas. Cito ahora al Papa. Me alegro con ustedes de la celebración de esta prestigiosa competición deportiva de alcance internacional. El deporte es un lenguaje universal que trasciende fronteras, lenguas, razas, nacionalidades y religiones. Tiene la capacidad de unir a los pueblos, de fomentar el diálogo y la aceptación mutua. Estimula la superación. Entrena el espíritu de sacrificio. Fomenta la lealtad en las relaciones interpersonales. Invita a reconocer las propias limitaciones y el valor de los demás. Los Juegos Olímpicos, y realmente siguen siendo juegos, pueden ser, por tanto, un lugar excepcional de encuentro entre los pueblos, incluso los más hostiles. Los cinco anillos entrelazados representan ese espíritu de fraternidad que debe caracterizar el acontecimiento olímpico y la competición deportiva en general. Espero, por tanto, que los Juegos Olímpicos de París sean para todos los que acudan de todos los países del mundo una ocasión ineludible para descubrirse y apreciarse mutuamente, para derribar prejuicios, para crear estima donde hay desprecio y desconfianza. Amistad donde hay odio. Los Juegos Olímpicos son, por naturaleza, portadores de paz y no de guerra. Hasta aquí las palabras del Papa antes de la ceremonia. Sin embargo, la ceremonia de apertura fue todo lo contrario, una clara imposición ideológica. Esa es mi visión. La ideología woke, LGBT, LGTB, ha colonizado todos los estamentos internacionales, empezando por la ONU, también las universidades y los gobiernos de muchos países. Hace poco tiempo, el presidente de Francia había logrado incluir el aborto como derecho en la constitución francesa. Derecho. Digo imposición ideológica, porque mientras que en muchos países se intenta suprimir el delito de defensa, perdón, de ofensa a la religión, empezando por España, las leyes son durísimas contra aquellos que se pronuncien en contra de la ideología woke, LGTB. Aún en cosas mínimas, o se nieguen a sus mandatos, como sucede a tantos médicos, maestros, etc. Una imposición ideológica que está asociada al poder, al dinero y al sexualismo y al engreimiento. Los cuatro falsos dioses que son adorados por el laicismo actual. Los organizadores sabían perfectamente lo que estaban haciendo. El obispo Barron se refería en sus videos a que estaban señalando al enemigo, el cristianismo y en particular la iglesia católica, que es la religión más perseguida en el mundo. Más de 5.000 cristianos son asesinados anualmente en el mundo y no aparece nunca ni la más mínima palabra de inclusión para ellos. La degradación de Occidente de la que hemos visto una muestra en las Olimpiadas viene en el fondo de una inversión de valores que se produjo ya en el comienzo de la modernidad. Frente a la expresión de Cristo de que la verdad os hará libres se opone el grito de que la libertad individual es lo único verdadero. La consecución perdón, la consecuencia no puede ser más que el afán de poder, la división y la guerra. Finalmente, el pasado 3 de agosto, la Santa Sede emitió un comunicado sobre la ceremonia de inauguración. Cito algunos fragmentos. La Santa Sede, entristecida por algunas escenas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, no puede sino unirse a las voces que se han alzado en los últimos días para deplorar la ofensa causada a muchos cristianos y creyentes de otras religiones. En un acontecimiento prestigioso en el que el mundo entero se une en torno a valores comunes, no debería haber alusiones que ridiculicen las convicciones religiosas de muchas personas. El comunicado de la sala de prensa del Vaticano concluye diciendo, cito la libertad de expresión que evidentemente no se cuestiona, encuentra su límite en el respeto por los demás. Hasta aquí la cita. El mal nunca tiene la última palabra. La burla soez de las Olimpiadas está también acercando a la fe a muchos, alimentando la valentía y el fervor de muchos más y aún convirtiendo corazones en todas partes, ya que Cristo es el pan de vida que se ofrece para la vida del mundo. Muchísimas gracias. Gracias.